Bueno, empezaron las clases en marzo, sin pensar que esto iba a pasar, iba a llegar. Durante el mes de febrero los docentes nos dedicamos a conocer al grupo de alumnos que vamos a tener el año próximo y en base a eso planificamos una unidad de diagnóstico para ese grupo. Ni bien empezadas las clases, al poco tiempo ya los niños dejaron de venir, los docentes seguíamos viniendo y empezamos a mandar clases de manera virtual. No con inseguridad, pero sin saber a cuántos chicos llegaba, etcétera, etcétera. ¿Y qué mandábamos? En un primer momento lo que se había preparado para esos primeros 15 días de clases. Después vimos que esto daba para más, que se venía más largo, empezamos a seguir planificando, sabiendo que no se podían dar nuevos contenidos, porque el tema era que nos posicionemos en contenidos noviembre de 2019. Entonces, bueno, a partir de ahí se trató de hacer actividades donde los niños puedan trabajar de manera medianamente autónoma, sin la necesidad de estar constantemente con un adulto presente. Con el correr del tiempo llegaron los cuadernillos de Nación, que fueron muy pocos, y luego llegaron los cuadernillos de provincia. Ambos llegaron desfasados en el tiempo, porque ambos traían fechas que cuando llegaron ya tenían prácticamente dos meses de retraso. Bueno, se fue trabajando con los cuadernillos, se agregaban algún otro tipo de tareas, ahora prácticamente con eso se terminó, y bueno, volvimos a planificar los docentes de una manera integrada, desde todas las áreas, tomar un mismo tema, y eso estamos mandando a los hogares en estos momentos. Bien. Viviana, es cierto que la situación presencial no se puede modificar, es lo más principal que hay en la relación docente-alumno, pero también se confía ante esta modalidad que a la fuerza un poco más se tuvo que imponer, justamente para que cada contenido dado llegue al alumno. ¿Esto se confía de que realmente los chicos hayan captado, no? Estas enseñanzas. Bueno, eso es todo un tema, porque en un primer momento empezamos a mandar por WhatsApp que era el medio más común. Ahí nos empezamos a dar cuenta cómo estaba la conectividad en los hogares, si había dispositivos, si no había, si eran obsoletos, si podían bajar los archivos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se veía que un niño no respondía, o que la familia no respondía, empezamos a indagar cuál era el problema. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, en muchos hogares no hay dispositivos adecuados, o no hay la cantidad de dispositivos por el número de niños o adolescentes que van a la escuela que tienen los hogares. Entonces, ahí buscamos otra estrategia, que fue la de preparar el material en soporte papel. Ya sea, dar la orden a una fotocopiadora para que la mamá del niño la vaya a buscar, al juego de fotocopias que correspondía, y si no iba, el docente se hacía cargo de ir a buscarlas y llevarlas a la casa. Esa fue la forma en que tuvimos de llegar a los alumnos. Una cosa es que llegue y que te pongan un dedito de que lo recibieron. Después, ¿qué nos interesa? La devolución. Bueno, ahí ya se complica un poco más con la devolución. Hay chicos que tienen al día de hoy todo devuelto al 100%. Y te lo estoy diciendo con una reunión donde hablamos todos los docentes el día lunes, que hablamos de cada uno de los niños. O sea, que esto es bien fresco. Y hay otros niños donde se tiene que reiterar varias veces las visitas domiciliarias, los llamados a los padres, los llamados a ellos, cara a cara, para incentivar, para comprometer, para que no decaigan. Bueno, todas las estrategias que ponemos en juego para continuar con el vínculo afectivo y con el vínculo pedagógico. Bien. Ya como para ir finalizando lo que es estos minutos, ¿no? Estamos dialogando contigo. Una perspectiva de lo que tiene que ver el posible retorno a clases en medio de esta pandemia por COVID-19 que estamos transitando. ¿Cómo lo ves? Bueno, sería muy arriesgado decir una fecha o un tiempo, pero hoy nuestra provincia tuvo el máximo número de casos, creo, y escuché que Santa Fe, Jujuy, Córdoba, como en una línea, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, han explotado en casos. No sé cómo va a seguir, creo que nadie lo sabe. Ya estamos a mediados del mes de septiembre. De volver tendría que ser muy para fin de año, supongo. Las autoridades no nos dicen nada, si bien se había preparado para después de las vacaciones de invierno una posible vuelta. Después se extendió más adelante. Tuvimos que hacer, digamos, un curso online con un protocolo nacional y provincial de higiene, digamos, que lo hicieron tanto los asistentes escolares como los docentes y rendirlo, digamos, online. También preparamos el propio protocolo para recibir a los niños dentro de la institución. Pero lo veo difícil. Pero bueno, nunca está dicha la última palabra, Andrés.